Hola, bueno, hoy no es un vídeo corriente, simplemente tengo estos salomillos y os voy a contar de cerdo y lo que voy a hacer, nada, montar un plástico, ya veis, he llegado tarde y se me ha ocurrido. Así que he puesto berenjena, pimiento, cebolla, un poco de patata y unos tomatitos chéveres, entonces voy a montar en el arete este, pues con capas, voy a pasar un poquito por la salta y los salomillos, y lo pondré al final y voy haciendo capas también con un poquito de pisto de tomate casero. He puesto una capa de lo que os acabo de decir, patata, cebolla, pimiento, pimiento italiano y berenjena, entonces ahora voy a seguir poniendo una capa. Lo que he hecho ha sido, en la jarra, bueno, podéis hacerlo en la sartén perfectamente, pues he metido una patata, he metido una berenjena, media cebolla y unos tomatitos chéveres al final, ya cuando faltan un minuto. Entonces, pues he dejado que durante 18 minutos que se poche bien y lo he dejado al 1 y a 110 de fuego, o sea, de fuego, también estoy yo tonta, de calor, de temperatura, como queráis. Y ahora lo que voy a hacer es pasar la carne y ponerla encima, ya veréis qué plato, ya veis, es que no tiene ninguna complicación. Si queréis utilizar más el rizo, ¿qué podemos hacer? Una vez ponemos la carne, aquí podemos hundir un poquito de queso, el que os guste, el queso azul, el queso tierno, y terminamos con el quesito por encima. Y entonces ya, vamos, platazo, platazo. Pues se lo voy a hacer. Tengo ese trocito de queso aquí, azul, entonces cuando acabe de pasar la carne, cuando se va a quedar al alito, cojo un poco de queso, lo pongo y se lo he hecho por encima. Podría haberle echado un poquito de nata, pero vamos, a ver, no queremos meterle tanta grasa, así que ahora, si aún está, lo pongo por encima de la carne. ¿Otro platito más? Espero que os haya gustado, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!